Queridos amigos sean todos bienvenidos. En este vídeo voy a mostrarles cómo hacer un probador LED que estoy seguro que les va a encantar porque sirve para todo tipo de LED. Les permite desde probar un LED individualmente, pasando por poder probar un grupo de LED, por ejemplo una barra de un televisor, hasta probar todos los LED de una luminaria al mismo tiempo sin necesidad de usar su driver. Eso les permite identificar por ejemplo si el problema está en el driver o está en los LED. Es una herramienta sumamente útil así que los invito a quedarse hasta el final de este vídeo. Para fabricar este probador vamos a utilizar una lámpara LED que puede ser de cualquier tipo. Comenzamos abriéndola. Ahora debemos desconectar el driver de los LED. En este caso desoldamos estos dos cablecitos. Algunas lámparas vienen con el driver encastrado. Simplemente sacamos la placa de LED y nos queda listo para continuar con el trabajo. Ahora vamos a soldar una resistencia en cada cable. Yo voy a utilizar de 33 kOhm. Si no tienen de ese valor pueden utilizar cualquier otro que esté entre 22K y 36K. Lo siguiente es hacer un pequeño orificio. Podemos utilizar el soldador con una punta vieja. Algo así es suficiente. Por último vamos a necesitar un par de puntas de prueba que pueden ser nuevas o cambiadas de algún tester ya que muchas veces se rompen en el conector. Vamos a pasar los cables por acá de esta forma y vamos a realizar un nudo para que no se desconecten si llegamos a tirar del cable. Este nudo no va a interferir en nada ya que la corriente que va a circular es muy muy baja. De esa forma voy a agregar un termocontraíble en cada cable y soldamos cada cable en su lugar respetando la polaridad. Ponemos el termocontraíble y el probador quedó terminado. Ya podemos cerrar acá. Bien, acá lo tengo listo. Vamos a encender. Primero quiero mostrarles que si juntamos las dos puntas no sucede nada. No hay ningún problema. También quiero mostrarles que si toco las puntas no pasa absolutamente nada. Acá voy a probar un LED de este tipo. Como pueden ver lo enciende perfectamente. Acá vamos a probar un LED azul. También enciende perfectamente. Acá quiero mostrarles que podemos encender de a un LED o en grupos. Inclusive podemos encender toda la tarjeta y con una intensidad lumínica que no encandila. Eso es bueno para poder trabajar cómodamente. Inclusive podemos probar una de estas luminarias quitándole el driver. Y probamos directamente. Vemos que los LED no tienen ningún problema. El problema claramente en este caso está en el driver. Si los LED no encienden podemos desarmarla y probar de a grupos o individualmente. Bueno queridos amigos a continuación les dejo un vídeo sobre cómo modificar las lámparas LED para que les duren muchísimos años. Si les gustó este vídeo déjenme en su comentario un pulgar arriba y si aún no están suscriptos al canal suscríbanse. Sin nada más que agregar les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo.